Bajo siete capas de piel, no quise ser como él, y evité lo que aprendí, lejé atrás mi hogar, no quise volver, tantas cosas ciertas que se dicen, por la razón equivocada, gritándote a la cara, y ya no hay vuelta atrás, quedamos en tablas. Cuba, bella y guerra civil, entre hermanos, de la mano, nos hacemos daño, siempre que nos encontramos, y el exilio es mejor que nuestra prisión, de mediocridad, el lugar igual de envidias e inviados, juegos de villanos. La memoria guarda la luz, de lo que no existe ya, del encanto del rival, que ya lejos de ser verdadera amenaza. Los clichés de paranoia, de quien el alto quiere ver, enemigos que vencer, y ya no se hable más, ya no me interesa. Cuba, beca y guerra civil, entre hermanos, de la mano, nos hacemos daño, siempre que nos encontramos, y el exilio es mejor que nuestra prisión, de mediocridad, el exilio es mejor que nuestra prisión, y la vida igual de envidias e inviados, juegos de villanos. Cuba, beca y guerra civil, entre hermanos. Cuba, beca y guerra civil, entre hermanos. Cuba, beca y guerrera civil, entre hermanos. Hermanos de la mano nos hacemos daño, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, de mediocridad, de vulgaridad, de envidia, sembrados. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, siempre que nos encontramos. Aplausos Me dices que soy un poco particular Y te estorban esas cosas que adoraste más de mí Si soy así, un poco loco De todas formas y por suerte yo soy otro Me dices que soy un poco particular Cuando esas pequeñas bromas te hacían reír Hasta llorar y ahora las odias Aunque no me conozcas De todas formas y por suerte alegría me sobra Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas Dispuedes para las cosas que vienes Ahora sí, de otra vez De todas formas y por suerte alegría me dices que soy un poco particular Que los recuerdos se parecen solo en parte Que sea la realidad que no es verdad Que subiera más alto De todas formas y por suerte alegría me dices que soy un poco particular De todas formas y por suerte alegría me dices que soy un poco particular Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una de tirada atiende siempre una derrota De todas formas y por suerte alegría me dices Camina conmigo un rato Un tramo tan solo y hablamos después Mira la suela de mis zapatos No están gastados y me viste correr Olvida lo que te enseñaron No sirve a mi lado Que puedes perder Si quieres hacemos un trato Si aguantas el paso No me vuelves a ver Camina conmigo adelante Camina conmigo adelante Y dime por dónde Deberías ser Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado Del porvenir Elige el camino correcto El camino más corto El que creas mejor Si quieres hacemos un trato Y si aguantas el paso Si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y verás que al final Ven y se fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Camina conmigo Quiero ser testigo Ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo Ni falto al respeto Y mi palabra es de ley Me sigue lo que me exigiste Lo que mereciste Y que nunca te digo Si quieres cerramos el trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y verás que al final No lo hice tan mal Ven y ser fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Ven y ser fuerte Y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo Cambiamos de piel Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar Al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros Deseos tan ligeros Que no me convencer Que no me convencen Y el reflejo en el espejo Todo está loco de atar Todo este abanico De pantomimas De pantomimas Todas las risas Todas las rimas No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos A todos A todos A todos En noche cerrada Entran todas Las moscas Y nos bañamos En el mar La mar de bien Más allá Hasta donde No alcanza la vista Llegaban mis Expectativas Un tejido De locuraciones En teorías En universal Dalí, Matías Marionetas De agua A la deriva Bailando a lomos De oleaje Eso No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos No ¡Qué ruido hace! Un hombre Que se quiebra En soledad ¿Qué cobijo Encontrará En la sombra De un mal Pensamiento Intentan Intentan Desplumar Nuestras alas Como si fueran Un casino De las vegas Saliera el conejo De saliera el conejo Del sombrero Desbordando la copa De la incredulidad No conseguirán No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces Parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos A todos A todos Que se nos ha ¡Suscríbete! 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 Que el tiempo ha pasado Y he dejado de lado La competición Aunque veo más claro Que escucho mejor No doy gracias Por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos, exprimidos Sigo en forma, no estoy cansado Y tengo decidido retrasar el final Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Ahora que no pueden hacerme daño Que tengo sus aplausos y los besos que tú me das Que aburrido, que desgraciado Sin tenerte a mi lado y sin poder descansar Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Ahora sin remordimientos ni disculpas Y una mala escucha, sin quedar Para olvidar la conciencia tranquila Una paz profunda A mi modo en el mundo te he amado A mi modo en el lado todo lo que soy Es una canción, un teatro y a ti Es una canción Es una canción La locura nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina Bases, sombras, pupilas Que se cierran A los disfrutes que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos El valioso tiempo Que abandona sin saber ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente hambriento No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Algo que dan cosas por hacer, si no das un paso, te estancas. Algo que dan cosas por decir, y no hablas. La locura nunca tuvo maestro. Y para los que vamos a abogar, sin rumbo perpetuo. La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida. La luna ejerce extraños influjos que se contradicen, y no hay quien descifre. ¡Avalancha! 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 sufrir no hay alucinaciones cuando el cielo no aparece, escuchar. Música 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 En mi tesoro y me esperan Ayer teñí de con sangre en mis sueños Y no queda nada más sagrado Que me divierta ya Ayer teñí de con sangre en mis sueños Y no queda nada más sagrado Que me divierta ya Ayer teñí de con sangre Ayer teñí de con sangre en mis sueños Ayer teñí de con sangre en mis sueños Me he hundido un poco o lo bastante Me di un par de años para alargarme Ayer teñí de con sangre en mis sueños 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 Con tu permiso Este es el momento Ayer teñí de con sangre en mis sueños 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 Alicia es sortilegio, le varia en el fondo del espejo. Alicia ni se supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alicia en mi laberinto sin minotauro me llama Teseo. Alicia es siempre tan breve que ya termina amor. Alicia dice que te quiere cuando ya te aguanto. Alicia expulsaba al país de las maravillas. Para Alicia hoy es siempre tu amiga. Música 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 vamos a tocar ahora un esto no es una jukebox vamos a tocar un blues guatemalteco me pides lo imposible yo te lo confiero de vuelta yo te ruego así respondes que me olvido los días pasan yo me quedo aunque sepan tu nombre no te conocen si apareces esta noche esta noche te quedas porque algo me desprecias así quizás a ti no te importe que bien amarelo que no sin niñas puede respirar aquí te espero salmé 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 ¿Crees que sea bérduga? ¿Crees que sea culpable? Y aprendo los labios Y los días a tu lado son profesores Salud me, salud me, salud me Una vuelta más, salud me Salud me, salud me Salud me, salud me Te mataré sin huevo Te ayudaré sin huevo Y solo diré lo que he de hacer Y si recuerdas tus sueños Y no soy el mío Y solo diré lo que he de hacer Y solo diré lo que he de hacer Música Música 1, 2, 3 Música Muchas gracias Música Por la lejana montaña Va cabalgando un gíñete Baja solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La que vía más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso llevo a marina Por eso hay Música 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 Luego se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Música 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 Al bajo, Alan Bogoslavski en la guitarra, Mr. Copi en los teclados, Enrique Umburi. Al bajo, Alan Bogoslavski en la guitarra, Mr. Copi en los teclados, Enrique Umburi. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, Nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz, Me arrincono pa' llorarte, un recuerdo que tendrás de mí, Ser horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado, Y si supieras bien que generoso, fue que pagase así, tu buen amor. Sol de mi vida, fui un fracasado, y en mi caída, busqué echarte a un lado, Porque te quise tanto, tanto querido mi robar, Para salvarte, solo supe hacerme odiar. ¡Gracias! Hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí pa' no llamarte, Ibas linda como un sol, se paraban pa' mirarte, Y yo no sé si el que te quiere así, se lo merece, Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí, me justifica, el verte echa a una reina, Pues vivirás mejor, lejos de mí, sol de mi vida, Fui un fracasado, y en mi caída, busqué echarte a un lado, Porque te quise tanto, lo tanto querido mi robar, Para salvarte, solo supe hacerme odiar. ¡Gracias! 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 Y por fin he encontrado el camino, que ha de guiar mis pasos, Y esta noche me espera el amor, en tus labios, De cada mirada por Dios, haría el recuerdo en mi interior, Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, La tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso, y le supe a la vulgaridad, Y una barmana adentro, y no poder salir. En la prisión del deseo estoy, junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Tú y por fin he encontrado el camino, que ha de guiar mis pasos, Y esa noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior Y nadar mal adentro y no querer salir En la prisión del deseo estoy En la prisión del deseo estoy Como a ti Como a ti En la prisión del deseo estoy Como a ti Ya no puedo darte el corazón Y de donde quieran mis votas Pero si quieres que te diga y que hay que hacer Y te diré que ahora estés formiderosa Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme Y si vas a venir conmigo a ganar a tu Larguemos ya hacia el mar No hay algo a hacer pero es la ciudad Y no sé si a ti van a correr Pero quizás se que me diga la voz Sé que nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Yo no veo ninguna forma de salir Voy a gustar fuerte mientras vea No hay algo a hacer Yo no sé si a ti ¡Gracias por ver! 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 Muchísimas gracias! Gracias, chicos, un verdadero placer estar con todos ustedes, gracias por esta oportunidad de hacer así un conciertito orgánico. Esto es Radical Sonora, de todas formas. Señor Ramón Gacías en la batería, Del Morán en el bajo, Alan Boguslarsky en la guitarra, Mr. Copio en los teclados, Enrique Bumburi. Hoy voy a empezar, Hoy es el comienzo del final, El cocodrilo, astronauta, soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor, La lluvia de asteroides ya pasó, No fue pasado y no es de aquel. Todo es insignificante, Nada es tan preocupante, Que el espacio es un lugar, Tan vacío se entiende, Baby, Baby, Sin control, sin dirección, La luz se fue, ¿A dónde voy? Sin control, sin dirección, La luz se fue, ¿A dónde voy? Y volverás a ver, La mirada triste, El chico que observa al infinito. Y ahora no hagas canción, Perdemos combustible, En la tripulación, Se quiere despedir desde aquel. Y ahora no hagas canción, Dijo de Air, Y ahora no hagas canción, Gen standards, Y así, Lúster y Salinas. Sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Oh, baby, me voy, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Oh, baby, me voy, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? No hay nada que dar Pero las solchas que el tiempo nos viejo Todo se fue yo en la calle No hay nada que dar Bueno pues muchísimas gracias Todo valió Un zarpazo al corazón Disimuló No hay delator Palpitación Encontrar lo que busqué Trocitos de sospecha Siete siglas de papel ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por credencia por favor Dímelo, confiesa Tal vez no existas Ante la lua un sueño Cariño, mi vida Criatura de rubí Tal vez no fuiste Dímelo Y ese recorte en verso División con diestra Cada frase con sigilo Si cae triste melodía Si cae triste melodía Y no existe huella Y tu carta me nudo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Que fue una burla por tu amor Dímelo, confiesa Tal vez no existas Cuando la lua un sueño Cariño, mi vida Criatura de rubí Que puedo ver sin tu vigor Es la ternura infierta Que me muera en ella Y cada frase con sigilo Si cae triste melodía Y no existe huella Y tu carta me nudo No, aunque no debas suplicarte Ven, dímelo una vez Y no, aunque tal vez Beba a indignarme O hazlo otra vez Y aunque sea solo un gesto Un guiño, solo un beso Intento no una vez Antes de cada cita Mi deseo es que me digas ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Con la burla, por favor Dímelo, dímelo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por creencia, por favor Dímelo, dímelo una vez ¿Quién pudo ser?